...durante todo el día, todas las honras fúnebres a Jorge Larañaga, el cortejo que se dio hasta el departamento de Santucero y ha estado desde muy temprano trabajando allí. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, Nacho. Un saludo para todos. Estamos en este momento observando en imágenes de Martín La Tallada el pasaje de esta marcha a caballo que se organizó una vez que se conociera el fallecimiento de Jorge Larañaga y ese pello que se iba a realizar aquí en el cementerio central. Primero ustedes observaron el pasaje de la Guardia de Honor, de los efectivos de la Guardia Republicana, y bueno, luego distintas aparcerías que se han dado cita con el propósito de rendir homenaje, también hacer una Guardia de Honor a Jorge Larañaga, que también estaba muy apegado a lo que era todo el tema hípico, ¿verdad? No solamente a la carrera de caballo, sino también a lo que era en estas marchas que habitualmente él organizaba hacia la meseta de Artigas, pero también se lo recuerda en esa importante marcha que realizó junto con otros orientales hacia el Paraguay. Esta marcha a caballo de distintos jinetes, más de un centenar de jinetes se han dado cita aquí, entre ciudadanos de a pie, pero también dirigentes políticos. Recién veíamos al intendente de Soriano, Guillermo Besosi, que andaba a caballo y que nos había prometido la posibilidad de también hacer la cabalgata a caballo al equipo de Telemundo. Y ustedes van a ver también un caballo moro, de pelo moro, que va a lucir un poncho patrio, similar al que usaba la rañaga. Ese poncho patrio perteneció al bisabuelo de Federico Alfonso, un militante de todas las horas de Jorge Larrañaga. Juan Carlos Moreno fue el que organizó esta marcha que se viene desarrollando. Juan Carlos Moreno, que es padre del diputado Moreno, que en definitiva era el que iba a encabezar esta marcha a caballo, pero que como está en cuarentena, bueno, el padre tomó la rienda y está llevando adelante esta marcha que va a culminar allí en la cochería San José, en la empresa Junio de San José, donde están los restos de Jorge Larrañaga. Y luego va a acompañar el cortejo que se va a organizar por distintas calles del departamento de Paisanto y de la capital departamental. Se han retrasado un poco los horarios. Estaba previsto que el cortejo comenzara a las 9, según nos señalaban, eso se va a atrasar un poco más. Va a comenzar como a las 10 de la mañana y el cortejo va a estar llegando sobre las 11 de la mañana allí al cementerio de Paisandú. El presidente de la República va a estar viajando en los próximos minutos desde Montevideo, concretamente de la base aérea número 1, hacia el aeropuerto de Paisandú. Viene en compañía del ministro interino del interior, Javier García, ministro de Defensa también, y algunos otros integrantes del Poder Ejecutivo que van a acompañar al presidente de la República al despedir los restos de Jorge Larrañaga. Esta marcha tomó por Avenida Italia, República Argentina, Boulevard Artigas, 25 de Mayo, para llegar allí a 25 de Mayo y Varela, donde, como te decía, están los restos desde anoche de Jorge Larrañaga. Restos que llegaron sobre la hora 18 y 40 aquí a Paisandú, luego de una extensa recorrida que tomó por ruta 1, por ruta 3, pasando por San José, donde también fue recibido por dirigentes del Partido Nacional, pero por la gente que se acercó allí a la plaza principal. Y luego, a lo largo de la ruta 3, allí también en Trinidad, mucha gente se acercó a saludar, en June también, y aquí, aquí en la capital departamental al ingreso, también mucha gente se acercó con lágrimas a los ojos, no solo veteranos, sino también muchos jóvenes se acercaron a saludar al pasaje del cortejo de Jorge Larrañaga. Paisandú, que está en el medio de tres días de duelo departamental, las banderas están a media hasta, la bandera del pabellón nacional y también la bandera del departamento de Paisandú están a media hasta, y además las oficinas departamentales y las oficinas de los municipios están cerradas, no hay actividad, bueno, a raíz de esta situación que se ha registrado en nuestro país con el fallecimiento del Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por este completo informe. En un ratito nos reencontramos, Daniel de León, de Telemundo, desde Paisandú. Gracias, Daniel, hasta luego. Hasta luego, Daniel. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a seguir adelante con este tema para seguir compartiendo testimonios sobre, bueno, la carrera política y la vida de Jorge Larrañaga, la importancia para el partido nacional principalmente, y bueno, la impronta que deja con su muerte, Nico.